Hola, bienvenidos a Goliad. Un programa que su fin último es intentar a aquellos profesores, tanto de primaria principalmente o de secundaria, en mejorar la evaluación sistemática del proceso aprendizaje de sus alumnos. Para empezar a trabajar en él, lo que vamos a hacer es descargarlo. Para descargarlo, nos tenemos que ir al servidor web de WordPress, concretamente en su página web evaluareducacionprimaria.wordpress.com. Entre las páginas que podéis ir desplegando, encontraréis una que dice descargar el cuaderno de evaluación Goliad 3.0. Este programa ha sido actualizado en el año 2016, atendiendo a la normativa LOE11, en que incluye sus nuevos elementos de las competencias clave y estándares de aprendizaje. Una vez que lo pinchamos, el servidor nos redirigirá a una página en la que contendrá un enlace. Como lo podéis ver aquí, le pincharemos a descargar Goliad 3.0 y en este enlace lo pincharemos. Se nos abrirá, dependiendo del servidor, en la parte superior, izquierda o abajo. Si utilizamos Google, generalmente se descarga abajo y si utilizamos Firefox aparecerá esta pestaña. Y lo único que tendríamos que hacer es abrirlo o guardar el archivo. Bien, en este caso lo guardaríamos en nuestro escritorio o en nuestros documentos. Una vez que está guardado, lo que deberíamos hacer es abrirlo. Bien, una vez abierto, el programa nos abrirá en su menú de inicio. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente una navegación. Sería el primer videotutorial en el que conoceríamos las partes diferentes de Goliad. Este símbolo de aquí, que es la herramienta básica, como una llave, va a ser el, digamos, el hipervínculo que nos navegue dentro de los diferentes elementos de Goliad. Aquí tendríamos principalmente una programación didáctica. Tenemos que saber que la programación didáctica está estrechamente relacionado a lo que es la evaluación. Bien, dentro de la programación didáctica encontraremos la secuenciación de contenidos, su temporalización y los nuevos elementos de la LOEL 11, que es el informe de perfil diaria y el informe de competencial. Finalmente, dentro de la programación podremos diferenciar los que son los criterios de calificación, los índices o los indicadores descriptores de logro a través de la rúbrica. Y finalmente, lo que es el cuaderno de evaluación. Vamos a navegar muy brevemente por estos apartados. Si pinchamos en cualquiera de ellos, no va a llevar a su ficha. Dentro del índice de programación didáctica la secuenciación. Pinchamos y ahí tendríamos lo que sería la secuenciación. Volveríamos atrás. Fijaros nuevamente en la llave. Daríamos a temporalización de contenidos. Pinchamos y igualmente nos aparecería la ficha de temporalización de contenidos. Atrás, a través de la llave. Nuevamente entraríamos en el menú. Informe de perfil de área. Pinchamos y ya tendríamos todo el informe de perfil de área. Atrás de la llave. Informe competencial. Lo mismo. Pincho y nos aparecería todo el informe. Atrás, con la llave. Las últimas partes de la programación. Criterios de calificación. Pincho y nos aparecería la ficha de criterios de calificación que utilizaremos. Atrás al menú con la llave nuevamente. Otra vez, indicadores de logro. Como veis, aquí estarían los diferentes indicadores de logro que yo podría utilizar a través de la rúbrica. Nos volvemos al menú de inicio. Pincho. Y finalmente, el cuaderno de evaluación. Pincharíamos en el cuadrado y ya lo tendríamos. Nuestro cuaderno de evaluación. Volveríamos a la programación didáctica. ¿Cómo? A través de nuestra llave. Bien, pues esto sería básicamente la navegación inicial y básica de lo que es el programa Goliath 3.0.